¿Estamos? Hay sombras, sombras. Se mete la sombra en el difusor, la estoy viendo. Mira, aquí. Sombra que te caga. No, 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 es la sombra de esto. Ah, para explicarme. Venga, estamos preparados. Lluvia, cara de... cuando te caiga la lluvia, cierra los ojos si hace falta, con dolor. Y te toca lo que... que se toque la cara, que lo que haga falta. Impotencia, rabia, ya sabemos todo lo que representa esa lluvia negra, ¿vale? Venga, rabia, dolor, impotencia. ¿Puedes hacer un chillio, chillio? No, chillio, no. Madre, calma, que te viene arriba. Me encanta. A ver, yo que sé, pues ponerlo que quede bien, yo que sé, ya que estamos aquí. Ya me pongas bien, ¿vale? Sí, porque tampoco vamos a repetir mucho el plan. Venga, ahí va. Impotencia. ¡Ah! ¡Ah! Se nos ha olvidado. Necesito respirar. Después un plano detalle de la boca. Es verdad. Para respiración. Bueno, eso después lo limpio. Venga, después la hacemos, la limpiamos. Venga, vámonos. ¿Estamos preparados? Prevenido. Venga, siente toda la rabia, impotencia. Tengo la sombra en la cámara. Venga. Prevenido. Acción. Cae la lluvia. Rabia, rabia. Más, más, centra más, centra más, centra más, centra más. Quítate las manos, Judith. Aguanta. Cabeza baja. Ahí. Ya, para, para, que no tenemos más agua, Maricarmen. Para, cambia la cámara, rápido. Cambiamos tiro de cámara. Sorte. Cambio tiro de cámara. Corre. Venga. Cambio tiro al otro lado. Paragua preparado. Carlos, te tiene que mover, te tiene que mover. Venga. ¿Quién se tiene que mover? Carlos. Toma el paraguas. Cambio tiro de cámara. Cambio tiro de cámara. Contra picado, contra picado. Tienes que va a dar picado. Venga. Un contra picadito. No todavía, pero no mucho.